Mi nombre es Gerson Díaz y estamos por aquí y en este momento vamos a cantar un tema muy bonito el título es Quiero Alabarte Yo solo espero ese día en que Jesús me corone en la patria de los justos donde no hay penas ni quebrantos donde se oyen glores al que con sangre nos compró Yo quiero alabarte al son de adufe y de arpa con decacordio y con flauta quiero Jesús lo arte y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mi laud Música Ya tú conoces mi vida y ves que en ti se recrea quita de mi la amargura deja que pulse y humilidad deja que cante y alabe hasta que en gloria yo te vea yo quiero alabarte al son de adufe y de arpa con decacordio y con flauta quiero Jesús lo arte y que al partir de este suelo pueda en el cielo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mi laud Demosle ese aplauso al Señor ¡Gracias! Música Se va, se va la iglesia se va, se va de fiesta a gozar de un banquete que el cielo preparó va anunciando a la gente la invitación abierta y enseñando a la puerta que es el Hijo de Dios Con él no habrá tristeza el gozo es permanente viviendo en la grandeza eterna de su amor ¡Gracias! 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 Esta fiesta se llama Las bodas del corrotero donde Dios y su pueblo se unen en amor El que lave sus ropas en la sangre de Cristo y su nombre está escrito en el libro de Dios Disfrutará las bodas gozará del banquete y vivirá por siempre en grande bendición Vamos a cantar esta alabanza un tema que llama reflexión a los amigos a los que no se han entregado a Cristo todavía Amigo 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 Y qué será de ti si le desprecias hoy Sólo el castigo cruel te esperará Y qué será de ti si no le aceptas hoy Jamás podrá llegar a su mansión Si amigo Jesús murió por ti y por mí Pero al tercer día resucitó entre los muertos Y ahora está sentado a la diestra del padre Y desde ahí te invitan Sí, para que disfrutes de vida eterna Y qué será de ti si le desprecias hoy Sólo el castigo cruel te esperará Y qué será de ti si no le aceptas hoy Jamás podrá llegar a su mansión No, no podrás Jamás podrá llegar A su mansión Démosle el aplauso al Señor Jesús Se gusta cantarlo Se gusta aplaudir Estamos celebrando La vida de mi hermana Lidia de Vázquez Sí, sé que hay tristeza En el corazón Pero también alegría Porque hay una esperanza Una esperanza en Cristo Vamos a cantar nuestra alabanza Punzantes los abrojos del camino Nos vienen fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te despinas El Señor en rosas todas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calmas llegará Que importa que hayan siempre adversidades La mano del Señor nos sostendrá Si en sendas escarpadas Si en sendas escarpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te despinas Que el Señor en rosas todas cambiará Que el Señor en rosas todas cambiará ¡Suscríbete! 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 de recompensa cuando al maestro tu cuenta le darás si no estás listo para entrar en su presencia calentando su clemencia por los siglos que darás y ante el trono escucharás con gran vergüenza las palabras de sentencia que el maestro le dará nos engañe y Dios no puede ser burlado tu futuro está determinado ya Pablo apóstol escribiendo a tus amados el pecado amonesta rechazar la vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar la palabra de Dios es contundente y sus dichos todos se cumplirán y a los cielos entrará tan solamente quien le busca y se arrepiente del pecado y la maldad y aunque se halle y aunque se halle en los brazos de la muerte será libre eternamente por su amor y su bondad no se engañe Dios no puede ser burlado y su amor tu futuro está determinado ya Pablo apóstol escribiendo a sus amados el pecado amonesta rechazar La vida humana es el terreno preparado Donde se siembra lo que se ha de cosechar La vida humana es el terreno preparado Fui de Dios en el amado Y en lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación en la fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la lanza de su gloria Y sentó en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al mes de su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando me escogió mi Dios Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Sé yo que el Señor me ha dado Sé yo que el Señor me dio de vida eterna Porque me escogió mi Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Amor inmensurable Amor puerto y bendito Amor puerto y bendito El amor de mi Cristo Incomparable amor El amor se secare Y se asume los montes Y allá en el horizonte No brille más el sol Amor puerto y bendito Porque puedo sentirle Porque puedo sentirle Muy dentro de mi alma Y me ha dado esa calma Que el mundo no me dio Aquel tan bendito Que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios ¿Quién me separa? De ese amor tan grande Ni temores ni hambres Me podrán separar Porque el amor de Dios Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Y aunque el mundo se acabe Su amor es eterna Que amor tan bendito De aquel tan sublime Que quiso redimirme Siendo yo un pecador Hoy con toda mi alma Ay quiero dirigirme Y en mi canción decirle Su amor es mucho amor Porque puedo sentirle Muy dentro de mi alma Y me ha dado esa calma Que el mundo no me dio Que el mundo no me dio A ese amor tan bendito Que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios ¿Quién me separa? ¿Quién me separa? De ese amor tan grande Ni temores ni hambres Me podrán separa? Porque el amor de Dios Aún cuando todo cambie Y aunque el mundo se acabe Su amor es su amor Siempre es su amor Gloria a Dios Gloria a Dios Cantamos el último canto hermanos Vamos cantando y aplaudiendo al Señor Jesucristo por su iglesia Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Listo está Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra Que en su corazón le abra En la casa de mi padre morará Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida Di por ti Di por ti Di por ti Tú serás perdonado Si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma emblanquecida Y en el libro de la vida Por la eternidad Tendrás tu nombre ahí Gloria al Señor Que el Señor le bendiga hermanos Amén Muchas gracias hermanos Por acompañarnos Gracias hermano Carlos Gracias hermano Nelson Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video